¡Cata Chosa! Co, 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 con mucho sabor en la sangre Para los compas lujos También para los compas lujos De botas y sembreros ¡Cata te va! ¡Claro! 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 ¡Para uno que otro despechado! ¡Así que ya estamos listos! Solo disfruta y déjate llevar por nuestra experiencia Que nos permite conocer lo que realmente necesitas La autoridad solidera de Nicolás Romero Sonido Super Charly Sonido Super Charly ¿Acaso hay otro? Aquí comenzamos ¡Claro! 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 Antes de dar inicio, ¿dónde están todos los solteritos de la noche que levanten su mano? Manos arriba de todos los solteros de 15, 18 años que nos acompañan. ¿Cuándo cuenten tres? Orgulloso de ser soltero, gritas, ¡una, dos, tres! ¿Dónde están mi gente que está feliz y que le van las águilas de la América a que levanten su mano? Grito de los americanistas, ¡una, dos, tres! ¿Dónde están las gente que sabe de fútbol y odia las asquerosas águilas de la América? Los de la América son... ¡Utos! Los de la América son... ¡Utos! Te voy a ayudar y lo vamos a hacer parejitos. Los de la América son putos. Los de la América son... ¡Utos! Los de la América son... ¡Utos! ¿Dónde están las gente que le va al Cruz Azul, como diga Giovanni? ¡Utos! Que levante su mano toda la gente que le va al Cruz Azul. ¡Utos! Los de la Azul son... ¡Utos! ¡No! Esos son pendejos. Los del Cruz Azul son... ¡Utos! Los del Cruz Azul son... ¡Utos! ¿Dónde están mi gente que le va a las chivas rayadas de la América? ¡Utos! Los de la chivas son... ¡Utos! ¡No! Discúlpame chivas. Esos son pendejos. ¡Utos! Los de la chivas son... ¡Utos! Los de la chivas son... ¡Utos! ¡Buenísimo! Así rapidito. Déjame saludar a todas mis mujeres vírgenes de la noche. ¡Hola! ¡Hola! Mujeres vírgenes de 15, 18 años que levanten su mano. Mujeres con dos hijos y no tienen actividad después de tres años todavía son vírgenes. Déjame decirte. ¡Cuánto cuente tres mujeres vírgenes de la noche gritan! ¡Una, dos, tres! ¡Buenísimo! Tenemos ambiente de la noche de hoy. Te invito a que te vayas a centro de la pista. Tenemos discos de regalo. A la gente más prendida de la noche de hoy. Ya tenemos en cabina la presencia del señor DJ Paco. La presencia de DJ Spock. Invitado en especial, DJ Nacho. Un servidor de Minimi. Todo corre. Bajo la conducción general del señor del patalón cortito, Carlos Ortiz. Nosotros somos Super Charly. Super Charly. Sí. Uno, dos, uno, dos. Atención. Les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Saquen las manos de los bolsillos. Y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien alto. Más alto. Así. Así. Muy bien. A continuación, hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte. Más fuerte. Así. Muy bien. Por último. Tenemos que oír ruido. Mucho ruido. Más alto. Perfecto. Han pasado el control. Así es como iniciamos. Todo el mundo al centro de la pista. Le damos para el que no le dé movimiento abusado. Las manos arriba. Las manos arriba. Si eres hotel y borracho, levanta las manos. Para la gente de Proyección 90. Para la gente de Proyección 90. Buenísimo, únicamente Sotero dice Escucho, escucho ese Sotero, Sotero Corazón de First Time Escucho Hay gente que no bañaron en su casa, que levanten las manos arriba Qué loco de casa Oye, ¿sabes una cosa si lo sabes? Yo Definitivamente ¡Arriba la soltería! Únicamente es soltero, gritas, una, dos, tres Hoy saludamos a las mujeres que le pegan a su marido ¡Bienvenidas! ¡Sotero! ¡Sotero! Escucha ¡Hallo, hallo! ¡Vaya escuchando, niño y vago! ¡Sotero! 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 ¡Oigan, se acompaña Mr. Chucky! ¡Apáganme Mr. Chucky! ¡Todo mundo! Para la gente de San Sebastián, Buenos Aires, hasta el cumulco, grito de San Sebas, 1, 2, 3. Para la gente de San Sebastián, Buenos Aires, hasta el cumulco, grito de San Sebastián, 1, 2, 3. Para la gente de San Sebastián, Buenos Aires, hasta el cumulco, grito de San Sebastián, 1, 2, 3. Para la gente de San Sebastián, Buenos Aires, hasta el cumulco, grito de San Sebastián, Ase loco de Bazaán. ¿Qué pasa si plff? Ahora mi gente de allá atrás, los más prerevenidos de la noche, manos arriba. Grito de los de allá atrás, 1, 2, 3. ¡Huera! ¡Huera! Mujeres solteras Mujeres solteras Mujeres solteras Mujeres solteras Mujeres solteras